Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión vamos a volver a analizar este canal que me pidieron que lo actualizara y bueno se los traigo con gusto para todos y cada uno de ustedes y bueno aquí como pueden apreciar en esta ocasión vamos a analizar este canal que se llama Museo del Horror y bueno muchísimas gracias aquí podemos apreciar que este canal al día de hoy ya tiene más de 200 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido la verdad que está bastante interesante y bueno sobre todo que se suscriban recuerden que la razón de ser de mi canal es que conozcan a nuevos creadores de contenido que los apoyemos viendo su contenido y bueno también que te motives a crear tu propio canal y si ya lo tienes que no lo abandones y bueno vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace 21 horas y ya tiene más de 26 mil visualizaciones se llama terror extremo no entres su segundo vídeo más reciente se llama logramos entrar a la casa de la llorona con 32 mil visualizaciones lo emitieron hace tres días su tercer vídeo más reciente se llama el salón del diablo con más de 28 mil reproducciones y lo emitieron hace seis días su cuarto vídeo más reciente se llama panteón clandestino con más de 28 mil visualizaciones y lo emitieron hace 10 días y su quinto vídeo más reciente se llama fosas clandestinas parte 1 con ya casi 30 mil reproducciones y lo transmitieron hace 12 días aquí como podemos apreciar en 12 días han subido 5 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que está subiendo contenido frecuentemente ahora vamos a ver cómo comenzó este interesante canal a subir contenido y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo su primer vídeo lo subieron hace ya 6 años y ya casi tiene 30 mil visualizaciones se llama museo del horror sofía cortometraje de terror su segundo vídeo se llama caso clarita con 74 mil visualizaciones su tercer vídeo que subieron se llama horror night viernes 13 con 3700 visualizaciones su cuarto vídeo se llama exorcismos en saltillo con 7200 visualizaciones y su quinto vídeo que subieron a este canal se llama fantasma de niño con más de 29 mil visualizaciones aquí podemos apreciar que es un canal que comenzó subiendo muy poco contenido por ejemplo aquí podemos apreciar que en su primer año subieron estos tres vídeos en su segundo año subieron este su cuarto vídeo y bueno al parecer de cuatro años a la fecha ya están subiendo contenido más frecuentemente ahora vamos a conocer cuáles son los vídeos más populares de museo del horror aquí podemos apreciar que su vídeo con más visualizaciones se llama la casa de la llorona con 1.3 millones de reproducciones su segundo vídeo con más vistas se llama niña fantasma nos canta con 377 mil visualizaciones su tercer vídeo con más vistas se llama me balacean en transmisión en vivo con 350 mil reproducciones su cuarto vídeo con más vistas se llama encontramos gente haciendo brujería con 274 mil visualizaciones y su quinto vídeo con más vistas se llama la casa embrujada de profesor jirafales con 253 mil visualizaciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos que es un canal que ha venido de menos a más y bueno al día de hoy le está yendo bastante bien ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play aquí en este portal mis queridos amigos es donde yo consulto las analíticas que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos este canal está dedicado más bien este portal está dedicado a mostrar las analíticas simplificadas de todos los canales activos en youtube y bueno la información que muestra este portal es información pública que la puedes consultar directamente ingresando a socialblade.com y posteriormente en el buscador ingresar el nombre de tu youtuber favorito y te va a mostrar la misma información que te muestro en todos y cada uno de mis vídeos vamos a ver qué información nos tiene con relación a este canal aquí podemos apreciar que buceo del horror al día de hoy tiene 452 vídeos tiene 207 mil suscriptores más de 27.8 millones de visualizaciones el canal se creó el 11 de diciembre del 2014 aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores podemos apreciar que ha venido bajando considerablemente en los últimos 30 días prácticamente ha sido nulo el número de suscriptores podemos apreciar que solamente se han suscrito a este canal en los últimos 30 días mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones podemos apreciar que también ha venido bajando considerablemente por ejemplo en los últimos 30 días han disminuido el número de visualizaciones en un 26% versus el mes anterior y al día de hoy en los últimos 30 días tiene 362 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos pero antes te quiero invitar si así me lo permites que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyes viendo mi demás contenido al día de hoy ya tengo más de mil vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también te quiero invitar a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que este canal ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 362 lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las 362 mil visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad es por ello que lo tenemos que dividir entre dos y nos da un total de 181 lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde los tres dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por tres y nos da un total de 544 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal que se llama museo del horror al mes por tener más de 362 mil visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blade lo mínimo que puede ganar este canal al día de hoy por tener más de 362 mil visualizaciones si tuviera el cpm más bajo lo mínimo que podría ganar serían 91 dólares al mes y si este canal tuviera el cpm más alto lo más que podría ganar al mes serían 1500 dólares y aquí como puedes apreciar con el cpm que nosotros le colocamos se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente este canal pueda estar ganando como mínimo esta cantidad de dólares al mes inclusive un poco más o bien un poco menos recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra creado en méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 11 mil 552 pesos mexicanos más menos recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno espero que me hayas entendido el por qué probablemente este canal pueda estar ganando alrededor de 544 dólares o bien 11 mil 552 pesos mexicanos al mes espero que te hayas motivado a crear tu propio canal si ya lo tienes que no lo abandones y bueno te invito nuevamente si así lo deseas que te suscribas a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y así mismo te invito a que te suscribas al canal de museo del horror muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo